Muy buenas, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar de un tema que obviamente tiene una importancia fundamentalmente para nosotros los venezolanos. Venezuela es un país exportador de petróleo, pero también importador de la gran mayoría de lo que consume. Sin embargo, es un instrumento fundamental que el Estado venezolano debe permanentemente mantener, aceitar, como se dice en la jerga de los mecánicos, pero que requiere a su vez de un dominio y de una preparación. Ese instrumento, esa herramienta no es otra sino la diplomacia. Evidentemente que la diplomacia es arte y ciencia y fundamentalmente en el manejo del conocimiento y la prudencia. El profesional de este oficio sabe que es muy complejo el área en la cual trabaja, es muy grande, por lo cual los escenarios para los cuales este instrumento le hace la diplomacia son fundamentalmente la paz, el comercio, la política, la cultura y obviamente los tratados. Estos factores implican una elevada dosis de discernimiento, de prudencia, de ponderación y a su vez de experiencia. Sus resultados se observan en lo que llaman pues en los anales, en los cuadernos, en los libros, en las historias de las relaciones internacionales. La diplomacia a veces es mal interpretada, es mal entendida. Unos la conceptualizan pues como un instrumento de la política exterior de cualquier estado para alcanzar sus objetivos, en tanto que otros la califican, la conceptualizan pues como el arte para dirigir las relaciones que te permita a ti ganar sin necesidad de llegar a un conflicto. Ahora bien, estas dos visiones deben observarse a través del, ¿cómo se llama?, a través de la política exterior de un estado que realiza justamente su accionar en las circunstancias, evitando un abusivo protagonismo por parte de los jefes de estado, relegando, delegando particularmente ese oficio en aquellos profesionales, conocedores, repito, de idiomas, de experiencia, de derecho, de historia, de economía, para que lleven a cabo, por cuanto los jefes de estado no son los, digamos, los profesionales del oficio, sino que simplemente ellos son los que dirigen el estado y delegan, pues delegan en sus funcionarios diplomáticos la actividad normal. Ahora bien, el recorrido que ha tenido la diplomacia como actividad ha sido variado, ha sido de lo simple a lo muy complejo, al punto pues que podemos decir que ya la diplomacia aparentemente tiene, pierde sentido justamente por la aparición de nuevas formas de comunicación, entre ellas, particularmente a raíz de la explosión informacional y comunicacional, como por ejemplo el caso de Wikileaks, que puso sobre el tapete un conjunto de, vamos a decir, de prácticas por parte de algunos estados, que hace pues que la diplomacia aparezca como algo innecesario y fuera de sentido. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, que mientras exista el actor como el estado, como el actor principal en el manejo de las relaciones entre estos, entre los estados, siempre será necesaria la diplomacia, siempre será necesaria la participación del individuo que procura pues de obtener resultados positivos, más allá del factor político ideológico, sino que se centre fundamentalmente, en el caso de ser una diplomacia seria, consustanciada pues con el gran conocimiento, consustanciada con el gran interés nacional. El verdadero diplomático sabe que esta disciplina no conoce revoluciones, ella no conoce de cambios sustanciales, en tanto y cuanto el escenario internacional no cambie. El tipo de diplomático que conocemos incluso en el siglo XXI es un tipo de diplomático que responde a la evolución de las relaciones internacionales, a la relación entre los diversos actores que participan en el escenario internacional. Evidentemente, repito, hay que tener conocimiento del derecho de economía, de la política, de la historia de las relaciones internacionales, del derecho a los tratados. Estos son evidentemente los elementos claves que debe manejar un diplomático para poder experimentar pues eso que llaman un proceso de ayornamiento, es decir, en la medida que tú vas conociendo más, tienes la posibilidad de irte adaptando, de irte ayornando, como se dice en italiano, a las nuevas variantes, a los nuevos elementos que surgen en la palestra de las relaciones internacionales. Lamentablemente ello no ocurre pues con la diplomacia llamada bolivariada, se dice que es una diplomacia revolucionaria, pues esta como hecho se reduce al manejo propagandístico de individuos que no son profesionales en esas áreas, en el área de la diplomacia, sino que colocan a propagandistas, a comisarios políticos, que la gran mayoría desconocen el tema, desconocen idiomas, desconocen el tema, sino que son enviados al exterior a cumplir la misión de propagar la ideología que sustenta al régimen en el interior de Venezuela. Evidentemente ellos no, por su escaso profesionalismo, ellos procuran más bien es el apalancamiento del régimen interno, en tanto que el verdadero diplomático debe buscar las situaciones para crear una paz y una coincidencia en el escenario internacional entre los actores. Una verdadera política exterior que debe ser desideologizada es aquella que busca tomar en consideración el interés nacional tuyo con el interés nacional del que tienes al frente, porque se trata de la conjunción, se trata de la adecuación de factores, de un factor A con el factor B, y eso pues que hace que el diplomático para poder actuar de esa manera debe actuar, lo repito, con conocimiento y con destreza. Hay un elemento significativo que llama mucho la atención y es el oficio de la similitud de la diplomacia como oficio con otra actividad que tiene, parece mentira, tiene una serie de rasgos en común. Me refiero al espionaje, tal como se ha tratado, no me refiero al James Bond ese que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas, sino al individuo que maneja el tema de la información. Posiblemente algunos colegas del área de la diplomacia se asombre cuando uno diga acerca de la similitud entre el diplomático y el espía. Evidentemente, la diplomacia es un procurador, el diplomático es un procurador de información, pero el espía también, por cuanto, debido a su formación, debido a su formación del manejo de idiomas, en el manejo de la información, hace pues que sea parecida a la actividad del diplomático con la del espía. Evidentemente, no el espía amateur a quien se le observan las costuras justamente cuando lo envían a un país determinado para obtener demasiadas informaciones, ciertas informaciones, sino que es utilizado incluso por empresas, no solamente por los países, sino por empresas, para conocer los mercados, para conocer las variantes que se producen en determinadas realidades donde le toque actuar. El diplomático, evidentemente, es un individuo que obtiene también esa misma información, pero en términos bastante legales. Este diplomático, una vez que obtiene esa información, la procesa mediante un análisis y que realiza un conjunto de recomendaciones al centro, es decir, al Ministerio del País. Y por ello, el diplomático, como decía un príncipe en la Edad Media, decía que el diplomático es el verdadero espionaje, el verdadero jefe del espionaje, es el hombre, como decía Casanova, pues son los únicos espías confesos que existen en el mundo, son los embajadores, son los diplomáticos. Por lo cierto, esto debe ser un hombre culto, este debe ser un hombre culto preparado, capaz, letrado, que analiza el destino donde cumple sus funciones. En este sentido, observamos, pues, que ese papel que juega el diplomático es parecido al que, repito, al que juega el espía, pero, ¿por qué procesa esa información del día a día? Colocándola a disposición del despacho. El diplomático por excelencia, o el espía por excelencia, fue el francés Tallerander, quien fue el diplomático del rey cuando Francia, una vez que cae, pasa a ser el diplomático del triunvirato en la Revolución Francesa, posteriormente ese gran diplomático bajo Napoleón y posteriormente con la restauración. Él espiaba a sus jefes, él manejaba información y servía, pues, de doble papel para que los individuos pudieran, en sus países, pudieran, en este caso, manejar la información que era enviada. El siglo corto, el siglo XX, como le llamó el historiador Eric Hobsman, califica que el siglo XX es un escenario en el cual el espionaje y la diplomacia encontraron o tienen una gran fuente de información, gran fuente de conocimiento, gran fuente de anécdotas y de fenómenos que deben ser analizados. Durante ese siglo corto, del cual habla Hobsman, el siglo entre 1918, 1917 y 1991, por eso lo llamó el siglo corto, se produjo una ideologización extrema de las relaciones internacionales. Todo el mundo se vio, pues, bajo el esquema de amigo-enemigo. La diplomacia, por supuesto, era asociada al espionaje y el espionaje era asociado a la diplomacia. Sin embargo, los funcionarios, los diplomáticos, los reales o los espías, ellos, para poder desempeñar su labor, repito, debían tener una preparación extraordinaria que lo hacía como seres impecables. Nada que ver con gestos diplomáticos bolivarianos que, lamentablemente, o el prototipo de la gente es al azar, pues, como se dice en el humor venezolano, quienes son cazados en sus primeras incursiones en los suelos donde les toca desempeñarse, por cuanto, como se dice en la jerga béisbolística, se le ve en la costura a la bola antes de al azar la primera bola, antes de al azar la primera, pues, porque van con ese chip en la cabeza pensando que van a combatir al imperio y así lo dicen y así lo hacen, cuestión que por lo demás son descubiertos inmediatamente. Vale la pena destacar una anécdota que dijera, que escribiera el insigne y gran diplomático venezolano, el doctor Simón Alberto González, canciller en dos ocasiones. Él decía que la política internacional, en ese periodo del cual hablaba Hossmann, en ese periodo corto, era la época de la diplomacia bipolar, era la segunda mitad del siglo XX. Había una interrogante para él que en qué medida Venezuela tuvo que adecuar su política exterior a los diferentes vaivenes que generaba la estructura de las relaciones internacionales manipuladas, golpeadas, guiadas, pues, por la presión del interés nacional, por un lado de los Estados Unidos y por otro lado por el interés nacional de la Unión Soviética, es decir, desde el punto de vista ya no tanto del interés nacional, sino desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama?, de la supremacía, pues, de la Guerra Fría, obviando y obligando a los estados a actuar de una manera un poco en contra de su propio interés nacional. en este caso, la política exterior venezolana actualmente se muestra, pues, ya no como una política exterior, sino como una acción exterior zigzagueante que responde más que todo a intereses extraterritoriales, extranacionales y que nos coloca a nosotros en una situación muy difícil por cuanto nuestra política exterior, repito, no es política, sino una acción exterior por demás zigzagueante. El manejo instrumental de la política exterior siempre es permiso debe verse justamente como un acto de degradación del oficio. La diplomacia es vista, pues, como algo, como un oficio ultrajado, mancillado, convertido, pues, en un campo de individuos que profesan un apego, pues, a una revolución que no existe, pero sin embargo, el manejo en el mundo, los países observan cómo se produce, cómo se ejecuta la política exterior y da mucho que desear. El siglo XXI, evidentemente, que estamos aquí enfrente ya en los primeros tres lustros de este siglo XXI, nos ofrece la oportunidad de repensar, de reencontrar las valencias de nuestro país a través de una política exterior acorde con el interés nacional por cuanto el Estado venezolano debe ser representado no por una sola figura mesiánica que se mueve desde el espacio, incluso hoy en día cuyos ojos nos observan por toda Caracas o por toda Venezuela, sino debe ser que responder al interés nacional de todos los venezolanos, civiles, militares, eclesiásticos, sindicales, empresariales, etcétera, etcétera, de los ciudadanos en general. El diplomático debe ser un individuo que no exude groserías, vulgaridad, por el contrario, debe mantener un decoro por cuanto él no se representa a sí mismo, él está representando al Estado venezolano en este caso y da mucha pena cuando uno observa a un diplomático o a un jefe de Estado va a discutir con un ministro o con otro en traje de deporte, cosa que es un poco choca pues con la usanza y con las costumbres y con el uso y las buenas costumbres del oficio de la diplomacia. Por lo tanto, la política exterior evidentemente venezolana con ese instrumento del manejo pues de la diplomacia tiene en frente o tiene frente a sí la posibilidad de reencontrarse como nación, como pueblo, como una república que observe las valencias, las deficiencias, las insuficiencias que ocurren en el mundo. Valga una anécdota que me tocó personalmente a mí participar cuando el presidente Carlos Andrés Pérez durante la visita que hiciera aquí a Venezuela el presidente Ión Iliesco, el primer presidente post-chauchesco, post la etapa comunista, este señor vino para acá en el mes de julio del año 1991 y bueno, en una cena un tanto privada habíamos tres, cuatro personas por parte de Venezuela y tres, cuatro personas por parte del presidente rumano y en la conversación el presidente rumano le hizo una pregunta, una consulta al presidente Carlos Andrés Pérez que pensaba el presidente Pérez de la Unión Soviética eso fue en julio de 1991 y el presidente Pérez en su estilo muy habitual raudo y veloz para usar la repetición de esa expresión le contestó pues que de no haber existido la Unión Soviética habría que haberla inventado quizás con eso marcó de alguna manera el dominio de que las relaciones internacionales es un escenario y en el caso particular en el cual se movía Venezuela era el escenario de la Guerra Fría y estaban dos polos enfrentados y Venezuela aparecía como una pequeña bicicleta frente en medio de dos gandolas la política exterior venezolana la civilista la democrática durante 40 años que exudaba profesionalidad exudaba exhalaba condominio conocimiento aún con las grandes dificultades que le tocaba enfrentar siempre observó al mundo con los lentes con la dioptría justa de comprender que tú no te puedes plegar a un polo por cuanto o a enajenar tu política exterior por cuanto eso es muy dañino para tu política para tu interés nacional el presidente Pérez con ello demostró pues que tenía un sentido de las proporciones cosa que eso últimamente se ha ido perdiendo entre los últimos 15 años por cuanto fundamentalmente Venezuela ha ido enajenando su política exterior a un sentimiento extraño hemos convertido a Venezuela en una caja chica para toda América Latina y para todos aquellos movimientos políticos e ideológicos que coincidan de alguna manera con lo expresado por la política interior de Venezuela con el chavismo hoy madurismo como es el caso de Podemos en España el caso de Ciriza en Grecia en cual Venezuela ha tenido una participación mediante un aporte significativo crematístico aporte crematístico con dinero o para no hablar pues de las reiteradas contribuciones de Venezuela en el marco de América Latina a países como Cuba Nicaragua Bolivia Argentina sirviendo pues de promotor de la búsqueda de mercados para el Brasil para la empresa brasileña en detrimento del empresariado venezolano colocando a Venezuela en un entredicho Venezuela repito requiere de una política exterior consona con los requerimientos de nuestro país para lo cual necesita de un instrumento el instrumento es la diplomacia un ministerio de relaciones exteriores acorde con las técnicas que se mueven en el mundo sus diplomáticos tienen que ser individuos que hablen idiomas que conozcan de derechos que conozcan de economía que conozcan de historia pero fundamentalmente que estén consustanciados con el interés nacional por cuando cuando tú vas al exterior no solamente tú tienes que ir bien vestido a representar a tu país sino bien documentado bien fundamentado desde el punto de vista de los conocimientos de tal manera que puedas negociar con conocimiento de causa con la idea central de que tú estás defendiendo el interés nacional en fin de cuentas el interés nacional es lo que te domina es lo que hace pues que tú como diplomático en este caso puedas actuar de conformidad con el mismo pero fundamentalmente de conformidad con la prosperidad del pueblo venezolano bien queridos amigos será hasta el próximo encuentro nos estaremos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias